Escucha bien, oye lo que me pasó Anoche salí a cacarico y tuve un descontrol Le di toda la noche a lo trago Y sin querer tomé demasiado Dale celda, dale Pásame la trifuerza que tengo hambre Traemos una botella de zora grande Que me están esperando la pesta en Gerudo Barilla Dale celda, dale Pásame la trifuerza que tengo hambre Y traemos una botella de zora grande Que me están esperando la pesta en Gerudo Barilla Hey, 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 listen Hey, listen Hey, listen Hey, 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 listen Déjame tranquilo, Navi Mamá huevaso Mi coquillillo dónde está Dale celda, dale Pásame la trifuerza que tengo hambre Traemos una botella de zora grande Que me están esperando la pesta en Gerudo Barilla Dale celda, dale Pásame la trifuerza que tengo hambre Y traemos una botella de zora grande Que me están esperando la pesta en Gerudo Barilla Oh, 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 oh Oye, escucha bien Este galón es el que te habla El más teguirazo de Gerudo Barilla Mamá huevaso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.